Cerveza gratis, cortesía de su resumen favorito de E-Win's Army, solo tienes que pedir unas costillas BBQ y exigir tu promoción, tú dale, yo pago, pero apúrale, no te pierdas los partidos de la Champions League, manito, y con tu consumo, gana bolitos para la rifa de 16 camisetas de tus equipos preferidos, aquí, en el búnker del deporte, válido todos los días, hasta el final de la Champions, diantre. Surprecyhue oНуba Pascalzo y su amigo Cino, espero que me choquear este resumen de la semana, el lunes. Los Ayushao de Tabasco, los Anahuaju Joe de México, los Agalambao del mundo, se vuelven looooocos por esta magna obra de la ingeniería moderna llamada Distribuidor Vial de Universidad, porque según decían, estaba más torcida que Mandíbula de Periquero, y todo mundo se burló, hasta salió en las noticias nacionales. Somos como Mía Califa, haciéndonos famosos a base de mamar a diablo Algunos dijeron que ahí va una desviación Y con eso el gobierno dijo, a huevo Digamos eso Ya no más falta esperar a ver cuántos madrazos se meten en esa puta madre Toda chueca Marte Se adelanta el registro para la vacuna anticochino COVID para viejitos No tan arrugados de 50 a 59 años Se pensaba que iniciaría el día siguiente de este martes Pero sorpresa igual a verga Ya desde este día Se podían registrar Además, continúa el caso de Félix Salgado Macedonio Pues por tres centavas vez el INE dijo ¡SAC! ¡Catea la verga! No estás participando en ni una verga Ya te lo dije, mula Pero lo que el excantante de Metal Pesodo afirmó Que el pueblo es quien tendrá la última palabra Ay, papacito, si el pueblo también te dice ¡SAC! ¡Catea la verga! 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 ¡Jueves! ¡Se celebra el día de cómo no se fue en una chaqueta! O sea, el día del niño Y la gente sale por su pizza Como hace un año Y les vale verga la sana distancia Como hace un año Y hacen filas que son festín del COVID Como hace un año Pero ya nadie reclama Ya nadie se indigna Ya nadie le arde el muche Porque después de un año Ya todos se fueron de COVID ¡Catea la verga! ¡Catea la verga! Después de tanta mamada Salgado Macedonio Dice que está bien pues Que ya se va a la verga Con su candidatura Pero que ahí le deja A su hija ¡Ñaca, ñaca! Ahora ella será la nueva candidata A la gobernatura de Guerrero Lo que quiere decir Que al INE Manos le dieron falta Pa' pelar el chicharrón blandito De la ñonga ¡Ajihue puta! Otra juanita ¡Y domingo! Se detecta el primer caso De la variante india Del coronavirus en México ¡Ja, diablo! No vimos de dónde cayó el vergazo Lo que sí vimos Es que se detectó En San Luis Potosí Tras un viaje a los Estados Unidos ¡Ja! Ya nos llevó Nuestra hinduista madre ¡Ja, madre! Esto es mi vecino Espermachoco Allá nos vemos ¡Dios! ¡Serveza gratis! Cortesía de su resumen favorito Y Wins Army Solo tienes que pedir Unas costillas BBQ Y exigir tu promoción Tú dale Yo pago Pero apúrale No te pierdas Los partidos de la Champions League Manito Y con tu consumo Gana bolitos Para la rifa De 16 camisetas De tus equipos preferidos Aquí En el búnker del deporte Válido todos los días Hasta el final De la Champions ¡Adiós! ¡Ya en tres!